Amigo, tal vez pongas en duda lo que digo Pero quiero ser sincero contigo y quiero hablarte de tu gran amor Otra vez con tu cuento, hoy que me vas a decir Si un día te dije que en mi relación no te metieras porque hoy vienes a insistir Si fuera mentira juro que yo nunca te insistiera y hoy te quiero decir Que me escribió y me llamó a decirme que me quiere y que le gusto Ay no, 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 no te escribió si ella decía que yo era su mundo Ella dice que me ama, que nunca va a traicionarme Entonces crees que es mentira, que ella quiere hacerme amarte Que me escribió y me llamó a decirme que me quiere y que le gusto Ay no, 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 no te creo no, si ella decía que yo era su mundo Pero de todas maneras que vive el amor Que se van a decirme que me quiere y que le gusto Que se van a los dos y fabricando estilo mi compadre John Viafara Y van a Camila, mi consentida Óyelo a Bello Acosta, que me ahogue yo Y en Barranquilla, mi odontólogo Diego Payares y su príncipe Mariano, Mariano Me sorprendo, demuéstrame lo que me estás diciendo Ella es mi vida por eso cuesta creerlo Tal vez estoy cegado por este amor Está bien lo demuestro Escucha que dice aquí Hola amor, me gustaría verte Te quiero para mí, me encanta Y a pesar de eso siempre la ignoré Por no fallarte a ti Y me escribió y me llamó A decirme que me quiere y que le gusto Ay no, 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 no te creo no Si ella decía que yo era su mundo, es su mundo Ahora me toca dejarla Porque intento traicionarme Yo sé que te parte el alma Ay muchas gracias compadre Y te escribió y te llamó A decirme que te quiere y que le gusta Decías que no Y te mintió Y te decía que fuera su mundo Iván Payárez Oye Rosa, pero Peñaranda Esto es duro Para Abril y Sebastián Gómez En Uribia Oye, Quique, Quique Mendoza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!